Bueno, va a ser con el resto de uno, con el resto de otro, con el resto de uno. Muy buenos días, le damos la bienvenida a nuestros seguidores del ANCAST y nos encontramos acá en el edificio de la Obra Social de los Empleos Públicos, más conocido como SET, en donde se está llevando a cabo una medida de fuerza por tiempo indeterminado, un pago, un paro, debido a lo que ellos están reclamando, es el pago de un 30% de lo adicional y además también mala liquidación de errores que se han producido en estos últimos meses. Vemos que la medida, bueno, ha comenzado ya desde hora temprana, es por tiempo indeterminado, el personal ha venido a trabajo, ha venido, ha puesto el trabajo, pero donde se encuentra con tite de colaboración. Para contextualizar y también para conocer acerca más de esta problemática, vamos a hablar con Carlos Muriega, quien es el secretario del sindicato, y bueno, nos va a comentar, esta medida ustedes ya la habían anunciado el día martes en la asamblea, ¿no? Sí, en realidad, nosotros tuvimos una reunión con el director el viernes y la semana pasada, en el cual le hacíamos conocer que había un descontento total, ya que teníamos conocimiento de que no se estaba pagando el 30% en el mes de noviembre y la diferencia del sueldo anual complementario. Ante esto, lo hemos puesto en consideración de los compañeros para ver quién le debemos tomar. El gobierno nos pidió de que mi compadre espera hasta que se pueda reunir con los ministros para ver quién nos va a detener en cuanto a eso. El día lunes hicimos una asamblea a primera hora porque ya no querían, ya no querían más esperar, decidimos hacer un fijo con la oración a partir de hoy. Pero el director nos dijo que tenía una reunión, pasada por esa mañana, fue y no tuvo ningún tipo de novedades. Así que por lo tanto, hemos hecho todas las presentaciones pertinentes y el día de hoy hemos llevado de primera hora, por tiempo determinado, y se quita colaboración. Es decir que esto de persistir esta situación, mañana va a continuar también la medida. Exactamente. Esto es hasta que se nos pueda abonar. Tengo conocimiento de que las planillas ya están hechas. Lo que no entendemos es por qué no se está firmando esta planilla, a qué se debe este retraso si es del mes de noviembre. Está bien. Carlos, bueno, ¿y cómo ha sido la atención? ¿Se ha dado prioridad a algún tipo de insistencia? Se están dando prioridad a la urgencia. Tenemos los médicos auditores que están filtrando acá en la puerta cuáles son urgencias y cuáles no. Y a la que son se los hace pasar. Hubo gente que tenía pactos de reunirse con gerentes y lo han hecho. O sea que la parte que es urgencia se está cumpliendo. Bien. Bueno, entonces les comentamos a la gente, solamente se le da prioridad a urgencia. Exactamente, a urgencia. Es lo único. Bueno, muchas gracias, Carlos. No, no, gracias a ustedes por haber venido. Bueno, seguimos, acabemos los tres reclamos. Todos son empleados de la obra social y de los empleados públicos. Los que ellos están reclamando es el pago de una diferencia del 30% en el adicional que debía abonarse en el mes de noviembre. Esto no ha sido efectivo. Y también el reclamo es por el aguinaldo, parte del aguinaldo que no ha sido abonado. La medida, como le explicaba recién Carlos Noriega, el secretario del sindicato, es por tiempo indeterminado. Esta mañana, recién esta mitad de Noriega, hubo una reunión entre el director del OCEP, el contador Leopoldo Marchetti, con el Ministerio de Salud, pero todavía las negociaciones no han llegado a buen puerto, por lo que la medida continuará. Bueno, vamos a hablar con algunas personas. ¿Han decidido manifestarse y gastan con su gestión? Sí, nos manifestamos porque queremos que nos devuelvan el 30% de lo que nos deben, en la diferencia del aguinaldo. Y que el adicional de OCEP no se toca, no es nivelador. Eso tiene que estar afuera, como está de arca, como catástrofe, como todo. Entonces, vamos a seguir. Acá nos están metiendo la mano en el bolsillo, nosotros trabajamos acá, todos los días venimos y laburamos. Entonces, que la señora Ministra de Trabajo se ocupe y le damos lo que nos debe, lo que nos corresponde. Que nos devuelvan lo que nos corresponde. Muchas gracias. Pensamos mucha molestia por parte del personal. ¡Volver, vuelve, vuelve, vuelve! ¡Volver, vuelve! ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos en vivo con el Ancasti Bueno, han decidido llevar adelante este reclamo por la... por la democracia ¿Sí? ¿A vos te ha tocado? Digamos, hace frío esta situación Digamos, hubo una mala liquidación Entonces, a ver, a todos a todos los alcaldes Muchas gracias Muchas gracias Y de colaboración en la CEP desde el día de hoy ¡Gracias! 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 Bueno, como anticipamos, esta medida va a continuar por tiempo indeterminado. Seguimos manifestando a Carlos Noriega, el martes en la asamblea se había ya anunciado este kit de colaboración y como explicaba bien el secretario, se le da prioridad a las personas que ya tenían turnos de violencia por lo que se ha predispuesto una guardia mínima. Vamos a quedar acá en OCEP a la espera de si hay alguna novedad y ante cualquier novedad vamos a retomar esta transmisión en vivo desde Lancasti. Les agradecemos a nuestros seguidores, que sigan ahí en nuestras redes sociales y también atentos a todo lo que se vaya actualizando en nuestra página web de www.elancasti.com.ar